Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la organización les damos la bienvenida a esta actividad organizada en conjunto por la Universidad Maza y el Hospital Español, denominada Abordaje Integral Ciclo de Conversatorios COVID-19. Hoy es el primer encuentro de varios que estaremos realizando desde acá hasta el fin de año para abordar la problemática del COVID desde las consecuencias emocionales, físicas, sociales y psicológicas que genera en las personas que han pasado por este proceso. Y también tiene como objetivo brindar información aportando conocimiento, en este caso como el tema que nos convoca hoy, que es diagnóstico de laboratorio. Consideramos que es fundamental analizar y reflexionar en algunos de los desafíos a los que nos confrontamos como sociedad. Y este fue uno de los puntos por los que decidimos de ahora adelante este ciclo. Comprometidos también con la necesidad de transformar nuestro mundo, estas actividades están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Entendemos que el trabajo colaborativo es la mejor manera de alcanzar buenos resultados y por eso esta suma de esfuerzos entre la Universidad Massa y el Hospital Español para llegar a toda la comunidad con esta serie de charlas o de conferencias que vamos a ir brindando. La conferencia de hoy, puntualmente, está a cargo de un reconocido profesional de nuestro medio, el bioquímico Marcelo Torres. Él es jefe de servicios de análisis clínico del Hospital Español de Mendoza y también es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Les informamos a todos que las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353 del 2020. Les recordamos que podrán hacer preguntas luego de finalizar la exposición del doctor Torre. Habrá un espacio de intercambio con él y de preguntas que puedan ser respondidas. Y si les pedimos, para mantener una óptima transmisión, que mantengan sus micrófonos apagados durante todo el webinar. También en el chat van a encontrar un link que los deba responder una encuesta de satisfacción. Esto es muy importante como un sumo para la mejora continua de las actividades de extensión de la universidad. Ahora sí, le voy a dar la palabra entonces al doctor Torre para que pueda dar su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera saber si se me está escuchando bien, porque yo lo escucho muy bajo, entonces... Perfecto, 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 Martelo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Facultad, a la Universidad Massa por invitarme a este ciclo. Y en especial, bueno, a Patricia Navarta, de la Universidad Saludable, que es la que en su persona, digamos, saluda a todos. Gracias. El tema de hoy es diagnóstico y pruebas de laboratorio. Yo la verdad que hace ya casi un año que intervino también en una charla. En ese caso fue organizada por la Asociación Bioquímica y en ese momento me tocó acompañar a Clara Podgodoy en una charla sobre las pruebas de laboratorio en ese momento. Y la verdad que en un año han pasado muchas cosas y han aparecido muchas pruebas de laboratorio. Hay que decir que, así como la industria farmacéutica en tiempo récord ha logrado producir vacunas, también han aparecido muchas pruebas de laboratorio que están disponibles, que hoy las tenemos en uso. Y en muchos casos, las pruebas han sido tan rápidas, digamos, en aparecer, que por ahí tenemos las pruebas y no sabemos muy bien cuándo ni cómo usarlas. Entonces, creo que, bueno, la idea es poder dar un poquito de claridad a eso, pero que sea posible. Y aprovechar también la charla para contarles los primeros esbozos de unos resultados de un trabajito que estamos haciendo en el hospital. Bueno, dicho esto, no podemos hablar de pruebas de laboratorio si no tenemos una idea mínima de la estructura del virus. El virus es un virus RNA que está envuelto, este RNA, con copias de proteínas, que son las proteínas del core, las proteínas de la nucleocápside, y ahí tenemos un antígeno que es el N de la proteína de la cápside. Y luego tenemos una envoltura lipídica con otras proteínas no tan importantes, E, M y E, y una proteína que está en esta envoltura que es muy importante, que es la proteína Spike. La proteína Spike es muy importante para el virus porque es con la cual logra ingresar a las células, es la cual se une al receptor de la célula, al receptor de la enzima convertidora de quitoencina, que es muy ubico, que está en muchos órganos. Y a partir entonces de esta unión, este acople de receptor con esta proteína ingresa a la célula. Y aparte también es muy importante para nosotros, como pruebas de laboratorio, porque hay anticuerpos con tanta proteína y de esta manera detectamos el virus y ya lo vamos a ir viendo. Este virus, la verdad que nos ha venido a complicar la vida y ha generado esta enfermedad que es el COVID-19, y si bien es una enfermedad en principio respiratoria, la verdad que su fisiopetología es muy compleja, se sigue estudiando. Hace un cuadro pulmonar, afecta las vías respiratorias, las vías respiratorias fundamentalmente bajas, no tanto las vías altas, no tanto la parte glompeolar, sino directamente pulmón. Pero hay todo un fenómeno de producción de respuesta inflamatoria, de una inmunidad exacerbada, que es muy importante en la patogenicidad de la enfermedad. Y conjuntamente con esto, la aparición de fenómenos trombóticos en distintos órganos, lo cual es muy importante y que en los casos graves lleva a la muerte del paciente. Entonces afecta el pulmón, pero puede dar una enfermedad sistémica afectando otros órganos, corazón, hígado, riñón. Es bastante común tener pacientes con insuficiencia renal aguda. Acá tenemos un cuadrito donde vemos las etapas de la enfermedad, si es que progresa. Por suerte hay muchísimas personas que se infectan, pero suelen hacer un cuadro que ni se entera, no asintomático. Hay otros muchos que hacen un cuadro muy leve, pero lamentablemente hay casos que van progresando y van pasando por estas etapas donde no solo la acción citopática del virus, sino estos fenómenos de hiperinvoabilidad, trombofílicos, autoinmunes, inflamatorios, pueden llegar a la muerte del paciente. Y lamentablemente ahora en esta segunda ola estamos viendo fallecimientos en personas de menor edad. No podemos tampoco no comentar un poquito lo que quizás ya todos sabemos, que esto es como cualquier enfermedad viral, que detectamos en el primer momento. Disculpas, disculpas, Marcela. En el periodo sintomático, la única manera de detectar el virus es por métodos directos. Ahí, bueno, predominantemente a través de la PCR. Y luego, cuando pasan unos días, comienzan a aparecer la respuesta inmunológica, los anticuerpos. Los anticuerpos IgM en un primer momento, y unos días más tarde los IgG, aunque en el COVID esto es también variable, a veces aparecen juntos. Pero bueno, en general la respuesta es común a cualquier virus. La IgM después IgG. La IgM también tiende a desaparecer, después de un periodo de tiempo, unos 20 días, pero esto también es variable. La IgM, ¿no es cierto, IgG? La IgG permanece un poco más de tiempo, tampoco sabemos cuánto, alrededor de tres meses generalmente, y luego también desaparece. Bueno, dicho esa introducción, vamos a ver cuáles son las pruebas de laboratorio, después vamos a tocarlas una por una. Perdón, Marcelo, te interrumpo un segundo. Por favor, les pedimos a todos los participantes que silencien los micrófonos. La prueba directa para detectar el virus. También tenemos otra prueba directa para detectar el virus, que es el test rápido de antígeno. Este test rápido de antígeno, bueno, después lo voy a ampliar. Y tenemos los test de anticuerpos. Como vimos la respuesta inmune recién, podemos detectar IgG y IgM. Esta IgG puede ser IgG dirigida contra esa proteína de la cápside, que yo les comentaba, y en ese caso va a ser producida únicamente por el organismo si el paciente se infectó con el virus. O sea que tenemos anticuerpos que los podamos denominar post-contacto. Y también podemos ahora, también tenemos equipos que detectan anticuerpos IgG contra la proteína de la espícula, anticuerpos anti-spy, Skype. Estos anticuerpos también se generan si el paciente se ha contagiado de coronavirus, pero también estos anticuerpos nos sirven para evaluar la respuesta a la vacunación. Porque las distintas vacunas, con sus distintas tecnologías, terminan siempre presentando el organismo de la proteína S, y entonces se forman estos anticuerpos anti-S, que son los que vamos a poder medir. Bueno. Las muestras para PCR son los famosos hisopados, y para los test de antígeno también, puede ser hisopado, para PCR es hisopado nasofaringeo, para prueba de antígeno puede ser un hisopado nasofaringeo, o ahora tenemos test nasales, que son más sencillos. Pero también se puede utilizar en muestras respiratorias más profundas, como lavados o aspirados. Bueno. Acá les quiero mostrar un algoritmo que empezó a elaborar el Ministerio y que no lo terminó de publicar, así que solo lo voy a pasar rápido. Pero la idea de este algoritmo es demostrarles que para hacer el diagnóstico, nosotros necesitamos un test que nos detecte el virus. Ese test puede ser tanto la PCR como el test de antígeno. Pero la ventaja de la PCR, que es el método GOL estándar, es que el resultado negativo podríamos descartar el caso. En cambio, el test de antígeno es muy específico, si es positivo, el caso está confirmado, igual que la PCR, es muy específico, 100% específico prácticamente, pero no es tan sensible. Entonces, los negativos con los test de antígeno, si el paciente se mantiene con síntomas, si genera dudas, deberían repetirse o con otro test de antígeno, o mejor ir a la PCR. ¿Qué es el test GOL estándar para hacer el diagnóstico? Es la prueba de PCR. La PCR real time. Es el diagnóstico de laboratorio para confirmación de la infección. Y lo que hace la prueba de PCR es detectar directamente, por técnicas de biología molecular, lograr la amplificación de regiones del genoma específico, y de esa manera, al reconocerlas y amplificarlas, poder detectarlas y confirmar que está la presencia del virus. Esto es un esquema muy simple, no me voy a meter mucho en esto, no hago yo biología molecular, pero a partir de la muestra nasofaringia, que recordemos que el virus es ARN, se hace una extracción, y el ARN pasa a ADN por la transcripción inversa. Y luego la técnica de PCR lo que hace es copiar este ADN, si es que lo encuentra, y esta copia va a generar una aplicación que si esto se produce y supera un valor umbral de detección, vamos a decir que la prueba es positiva. Si esto no se produce, y no se supera este umbral, directamente va a ser negativo. Hay distintos protocolos, este que muestro yo, es un protocolo del Charit, que fue uno de los primeros que se empezó a usar en la primera ola, y es para mostrarles que en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa real-time se pueden detectar un par de genes, no solo un solo gen, o sea, lo hace más específico al investigar no un gen, sino dos, se puede investigar un único agenta, pero se puede detectar hay protocolos con investigación de dos genes, y también con otro gen más que también se investiga que hace de control, digamos, o sea, ese tiene que dar positivo para confirmar que la prueba ha estado bien hecha. Y en base a cómo dan los dos genes que estamos investigando, si los dos dan positivo, bueno, el resultado va a ser positivo, si los dos dan negativo, son negativos, pero puede haber situaciones ambiguas que son los resultados no concluyentes que a veces tenemos y que requieren quizás una confirmación a las 48 horas. ¿Vamos bien? Bueno, les decía que la industria avanzó mucho y apareció también en el mercado pruebas de PCR mucho más rápidas que las real-time, que son las pruebas isotérmicas, ahí también se hace una amplificación y también se detecta entonces el virus con la investigación, en este caso, de un único gen, el gen RDRP. Y con una... Y esta prueba está basada, digamos, en un proceso en donde la temperatura es constante, a diferencia de la PCR real-time, donde hay ciclos de temperatura, de cambios de temperatura. es un método que es muy bueno, es muy específico, la verdad que es muy específico, los positivos claramente son positivos, pero bueno, sigue siendo la técnica ideal y el gol estándar el real-time. Esta prueba isotérmica tiene ventaja y desventajas, digamos, con respecto al real-time. Ventaja que es más sencilla, es un equipo que quizás no quizás, sino que no necesita tanta protección de bioseguridad, no necesita una cabina de bioseguridad para trabajar, es rápida, la verdad que en menos de media hora podemos tener un resultado, desventajas que se trabaja de a una única muestra y no de tandas, en el real-time podemos hacer tandas de 24, no sé, de muchas muestras a la vez, acá de a una muestra por vez. Este método PCR isotérmica a través, con este fundamento el CONICET desarrolló el Neoquito, que bueno, tuvo algunos inconvenientes, pero se está usando en el país y lo que está más difundido, digamos, es este equipo comercial, que bueno, es de Abot, y que hoy lo tenemos en el hospital, y que si bien no requiere tanta cabina de bioseguridad o tanta infraestructura, como ven ahí a la operadora, bueno, Melina Ríos se llama para que sepa y se está escuchando, para que la nombre, ven que se trabaja con todos el equipo de protección personal como corresponde. bueno, para hacer la detección, entonces, habríamos hablado, para hacer diagnóstico, habíamos hablado de la PCR, y después dijimos también que aparecieron los test rápidos de antígenos, el test rápido de antígenos es un ensayo inmunotromatográfico, es una reacción de antígeno anticuerpo, y es muy sencilla, claramente no es lo mismo que una PCR porque la carga viral que debe haber debe ser importante para que se pueda ser detectada, porque acá no hay amplificación, y es sumamente específico, o sea, si es positivo, es positivo, no hay duda, pero si es negativo, recalco lo que dije antes, puede requerir o una segunda prueba o una repetición, o mejor, ir directamente al real los test rápidos de antígenos primero se salieron al mercado con un método hisopado nasofaringio y hoy prácticamente se está descartando eso porque aparecieron los test que no saben, o sea que es mucho menos invasivo, muy útil para los niños, pero para cualquier paciente es mucho mejor tomar una sal superficial que no el nasofaringio. Bueno, acá también es de Abbott pero hay otro kit de Roche, ahora hay bastante variedad de marcas en el mercado y son todas buenas. Quizás sería bueno detenerse un poquito en lo que dice el kit de T-Rápido, dice producto de uso profesional, venta exclusiva laboratorio de análisis clínico y que los resultados negativos no descartan en la infección por COVID-19. Esto es bastante interesante teniendo en cuenta la polémica que se generó y el ruido que generó el tema de usarlo como auto kit, digamos, de autocontrol y de compra en, digamos, por cualquier persona, quizás en las farmacias, bueno, que tenemos mucho revuelo. La verdad que más allá que toca la incumbencia profesional y a uno le molesta por eso, no lo voy a decir que no, habría que ver, digamos, si un paciente cualquiera puede verdaderamente tomarse su propia muestra, que esto sea confiable, que ese resultado lo notifique al gobierno como se notifica en un laboratorio, digamos, a través del sistema SISA, si el descarte del patológico lo hace como corresponde en un laboratorio, o sea, me parece que son muchas cosas como para tener muy en cuenta por lo menos nuestro país. Yo sé que en otros países se ha usado como autokit, pero no sé si estamos en condiciones nosotros de poder poner esto en marcha de esa manera. Bueno, lo dejo, digamos, también como un tema que generó polémica, por eso lo comento. Y si bien es un test, este es el test rápido antígeno, si bien es un test que no requiere tampoco tanta bioseguridad, nosotros trabajamos bajo una cabina de seguridad. Nosotros le tenemos nuestro respeto, lo trabajamos bajo una cabina de seguridad, también con todo el equipo de protección personal, desechando el residuo patológico, los casetes como corresponden, lo que cualquier profesional bioquímico sabe que debe hacer. Bueno, esto es de una guía que salió ahora en mayo, en mayo del 21, que es el consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas que lo sacó el ministerio de la provincia, y acá es el algoritmo para detectar el caso, detectar el COVID, digamos, la enfermedad, un algoritmo muy simple, en el paciente sospechoso. El paciente sospechoso es aquel que tiene un par de síntomas de estos que ya sabemos, fiebre, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, o en casos especiales como en los personal de la salud, como gente que está en un lugar cerrado, o los docentes, o la gente donde están en instituciones como hogares, como la policía, en esos casos se considera sospechoso con que solo tenga uno de los síntomas siguientes, o sea, fiebre, todo, dinofagia. Bueno, paciente sospechoso porque reúne alguno de estos criterios, hay que hacerle volte rápido o el real time, o que puede ser también la otra prueba de PCR, no el real time, sino la prueba de LAMP que también está disponible. El tema es que, bueno, cualquiera de las pruebas que utilicemos, si da positivo, confirman el diagnóstico, y es lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Si es negativo con el test de antígeno, y no hay mejoría clínica, realizarle la prueba de PCR. Si es negativo y hay mejoría clínica, se pueden levantar las medidas de aislamiento y demás. Es muy simple lo que venimos diciendo, lo que quizás la mayoría ya conoce. Bueno, esas son las pruebas directas para detectar el virus, para hacer diagnóstico. Ahora vamos a empezar a comentar los abordajes serológicos, o sea, los métodos que tenemos para detectar la respuesta inmunológica, la respuesta de anticuerpos, la IgM y IgG. Acá también hemos tenido distintos métodos, han aparecido test rápidos, que eran pinchando el dedo y con la sangre medir anticuerpos, con técnicas simples, inmunocromatográficas, o test un poco más complejos que requieren un laboratorio con un autoanalizador, son métodos de quimio-inunicencia, electroquimio-inunicencia, y y claramente son más confiables los métodos con un equipamiento más robusto que un test rápido inmunocromatográfico. Por supuesto que el test rápido es sencillo, pero la verdad que los métodos de quimio-inunicencia, electroquimio-inunicencia, bueno, hay que tomar suero, hay que hacer una extracción de sangre, pero son también bastante rápidos, o sea, una vez que uno tomó la muestra, una hora puede dar un resultado, depende cuánto tiempo que era demorarse el laboratorio en procesantes. Son mucho mejores, son más sensibles y específicos que los test rápidos. Y otra cosa, ya dentro de lo que son estos métodos más robustos, que son todos buenos, quimio-inunicencia, electroquimio-inunicencia, son todos buenos, pero siempre es mejor tener la posibilidad de medir separadamente IgM e IgG, o sea, tener un reactivo que nos mida la IgM y otro reactivo que nos mida la IgG. De esa manera podemos evaluar mejor la respuesta inmune, poder diferenciar mejor la fase aguda de las distintas, de otras etapas, digamos, de la infección. Porque hay test que miden anticuerpos totales, y ahí está la presencia de los anticuerpos, positivo, perfecto, pero no podemos definir si es IgM o IgG. En este sentido, bueno, la herramienta con la que contamos en el hospital, la plataforma de Abbott, el Architect, tiene reactivo para IgG e IgM, y podemos dar esta diferenciación que me parece que es muy importante. No se me mueve. A ver, se me clavó la presentación, perdón. A ver qué podemos hacer. ahí avanzó. Bueno, en el mismo documento que les comentaba, del consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas, se habla, bueno, ¿cuál es el uso? Si tenemos la posibilidad de medir anticuerpos, ¿qué uso le vamos a dar? Y ahí entramos en un pantanal. Lo que dice el consenso son muchas cosas, yo solo acá le puse las que me parecieron más importantes. En realidad, para el diagnóstico, no. En términos de aplicación clínica diagnóstica, las pruebas serológicas no reemplazan los métodos directos, o sea, que hay que hacer PCR que es rápido antiguo. Tampoco se le ha visto utilidad para guiar una interrupción o finalizar la medida de aislamiento en base a cómo ven los anticuerpos, ¿sí? Ahora, también dice el consenso que da a su sensibilidad, bueno, a medida que pasa el tiempo aumenta la sensibilidad porque aparecen los anticuerpos IgM después, la IgG después todavía, puede tener un rol en un diagnóstico retrospectivo, un paciente que no sabemos si ha tenido COVID y por alguna complicación tardía que pueda sospechar que pasó un COVID asintomático y uno quiere confirmar si en su momento tuvo COVID, ahí podría tener una utilidad importante. Y la verdad que eso se está haciendo en algunos casos que se ha visto, por ejemplo, en los niños hay un síndrome inflamatorio multisistémico que está asociado a un post-COVID y en esos casos, bueno, es interesante poder diferenciar de otras enfermedades que tienen una expresión similar, similar a autoinmunidad con la detección de los anticuerpos. Por supuesto, las pruebas serológicas son muy útiles si uno quiere evaluar en una población general y saber qué población estuvo expuesta al virus y qué no. Eso, tengo entendido que ahora en las ceras estaban intentando hacer algo así. No lo he podido confirmar pero algo escuché de que estaban midiendo anticuerpos como para saber cuántas personas han tenido COVID en esa población. Bueno, esto es el síndrome que yo les comentaba, inflamatorio multisistémico donde claramente tiene una utilidad la prueba serológica. Y bueno, y en la práctica más allá de que obviamente, bueno, el consenso es correcto lo que dice y no se utiliza como diagnóstico, no se debe utilizar, pero la verdad que se usan las pruebas, se piden anticuerpos, a veces ayudan a incrementar la sensibilidad diagnóstica. Pacientes que por ahí la PCR no le ha dado positivo por algún motivo o bueno, genera dudas, bueno, poder hacer un IgM puede ayudar, aunque insisto, no es el método de diagnóstico. La otra utilidad es lo que acabábamos de comentar, obtener información de la infección en la población general, hacer un estudio epidemiológico y si tenemos la posibilidad de medir IgG y IgM y queremos analizar la cinética de la respuesta inmunitaria, claramente tiene utilidad y lo podemos ver. Las pruebas están disponibles y se están pidiendo. Y lo más nuevo es que tenemos ahora la posibilidad de medir anticuerpos IgG, pero no contra la cápside como son los anteriores que estábamos comentando, sino anti la espícula, o sea, exactamente frente a una región de la espícula que es la que se une al receptor de la enzima convertidora a geotensina, o sea que se podría considerar, habría que hacer estudios adicionales, pero que estamos viviendo anticuerpos que son neutralizantes, porque son justamente los anticuerpos que evitarían que el virus ingrese a la célula. y las vacunas cualquiera, las que tienen una tecnología más antigua como la virus muerto o las que son más modernas con tecnología más vanguardista como la de RNA, pero todas las vacunas lo que terminan haciendo es presentando la espícula al organismo para que se genere el anticuerpo con 13 espículas del coronavirus. Y bueno, entonces podríamos tener la posibilidad de detectar y cuantificar entonces los anticuerpos formados por las distintas vacunas con este ensayo. Y ya que vamos a hablar de vacuna, bueno, enfatizo un poquito que nos tenemos que vacunar. La OMS recomienda la vacunación porque es la única herramienta que tenemos de prevención primaria para limitar estos aspectos catastróficos que ha generado esta enfermedad sanitaria y económica. Indudablemente es el método que va a construir a reducir la circulación de la enfermedad, la muerte, la hospitalización y a nuestro país como a todos la verdad que el desafío de la estrategia y de vacunar a la mayor cantidad posible de gente en poco tiempo es un desafío que es el desafío más importante de las últimas becas. Y ahora entonces les comento un poquito algunos resultados preliminares de un trabajito que estamos haciendo en el hospital con Adriana Recabarra en que ustedes la conocen y bueno con gente acá también del hospital con la doctora Moyano que es la infectóloga del hospital nosotros no se nos ocurrió nada novedoso pero la idea era medir los anticuerpos que se generaban y gestión anti-spy en el personal del hospital nosotros nosotros en el hospital tenemos tenemos gente que ha sido vacunada con las tres vacunas disponibles con la Sputnik con la Sinopharm y con AstraZeneca entonces la idea es medir los anticuerpos IgG formados con las distintas vacunas poder tratar de sacar alguna conclusión de qué valores se logran ya sea con la primera dosis o mejor con el esquema completo con dos dosis con las distintas vacunas bueno por supuesto que usamos el equipo el Arquite y lo que hicimos fue bueno la gente se anota se genera un formulario y a partir de ese formulario se genera una base de datos y ahí tenemos bueno todos los datos de todos los el personal del hospital que ha querido intervenir pero la trampita es que nosotros no llamamos para hacerle este dosaje a los pacientes que dicen haber tenido COVID porque como les dije los anticuerpos anti antiepícula también se forman si el paciente ha sido ha estado infectado por COVID entonces queremos ver la respuesta de la vacuna entonces lo que estamos llamando y tenemos ya bastantes datos es pacientes que o personal del hospital como dicen pacientes que tenían una o dos dosis en lo mejor dos dosis y que decían no haber tenido COVID o por lo menos no se le había diagnosticado COVID teníamos bastante personal con dos dosis de Sputnik algún personal con dos dosis de Sinopharm y teníamos mucho personal con una dosis de AstraZeneca y ahora entonces vamos a esperar que este personal que tiene una dosis de AstraZeneca como por ejemplo en mi caso complete el esquema tenga la segunda dosis y ahí vamos a medir para poder que las comparaciones tengan un poco más de elevancia y cuando empezamos a hacer el Excel viendo los resultados es muy variable es muy variable de respuesta pero como para para darle así algunos números como para que se ubiquen digamos se considera que mayor de 50 unidades el paciente o sea la vacuna ha logrado un nivel de anticuerpo aceptable correcto más de 50 está bien hay pacientes que con una única dosis no logran ese valor de 50 tienen valores menores bueno creemos que cuando se pongan la segunda dosis lo van a lograr y lo van a superar en general con una dosis tenemos valores de 300 por decir un número porque es bastante variable y con las dos dosis llegamos a un valor de 2000 unidades o 1000 y algo también en forma variable tenemos muchos datos acá bueno este hicimos una Adriana estaba trabajando en la parte estadística y hizo esta prueba digamos de caja y bigotes y vimos entonces que había algunos resultados que eran atípicos o sea si tomamos esos resultados que yo les estaba comentando como la normalidad 3000 en 2000 o 300 para una dosis había resultados que se escapaban que daban valores altísimos entonces por ahora hablamos de que bueno que un valor atípico es un valor mayor a 3200 y hay valores de muy muy alto entonces nuestra sospecha es que en realidad esa gente que tiene valores tan altos 14.000 12.000 en realidad tuvieron COVID esa es nuestra sospecha esa es nuestra hipótesis que aparece como un eslabón más del trabajo no era nuestro objetivo principal pero aparece como que es una manera también quizás de detectar esa gente que lo que usó el COVID en forma sintomática que no sabía que tenía COVID y ahora que se vacunó y se mide el nivel de vacunación de anticuerpos al ser el valor tan alto epa no habré tenido COVID y por ahí eso también sirve saber que uno tuvo COVID o no todavía no sabemos muy bien digamos qué vamos a hacer con esto saber que tuvimos COVID o no pero deja muchas secuelas al COVID probablemente que el paciente que ha cursado un COVID en forma sintomática sus secuelas no sean importantes probablemente no pero probablemente requieran una revisión periódica o un algo estamos todos investigando y lo que les muestro acá es que bueno valores entonces claramente aquellos que tienen anticuerpos en valores normales llamémosle así ¿no? valores de 300 de incluso de 1000 o de 500 ¿por qué? no sé si lo expliqué ¿qué hicimos entonces? creo que no lo expliqué entonces empezamos a medir también en estos pacientes que se me querían dosar la proteína en los anticuerpos contra Skype empezamos a dosar también la proteína anticapside que solo se produce si el paciente estuvo infectado ahora creo que se entiende lo que estoy diciendo entonces vimos que claramente aquellos que tienen valores muy altos de anticuerpos anti Skype es la población que tiene también encontramos pacientes que tienen anticuerpos anti IgG anticapside positivos o sea que esos pacientes tuvieron COVID esa gente no lo sabe pero tuvo COVID hay algunos que le dan negativo hay muchos que le dan negativo pero bueno estamos investigando estamos viendo esto le estoy adelantando lo que estamos empezando a ver y las conclusiones las tendremos después pero bueno se los quería comentar les hago un anticipo bueno mayormente digamos eso es lo que les quería comentar pero no puedo dejar de terminar la charla sin comentarles un poquito cómo funciona el hospital con respecto a a los hisopados y a los test como se trabaja en el consultorio respiratorio el hospital la persona que se viene a hisopar no se viene a hisopar viene a hacer una consulta médica al consultorio de respiratorio ahí va a ser atendido por el médico clínico y ahí bueno se verá muy probablemente se le haga un hisopado muy probablemente pero quizás no quizás se descarte por muchos motivos no sea no reúne los criterios de pacientes sospechosos y no se lo hisope y en muchos casos que si se lo hisopa aparte va a recibir de la atención médica va a recibir de pedidos de laboratorio pedidos de radiografía o pedidos de tomografía o sea es una atención integral no es que a una persona se le ocurrió venir si hisopar y si hisopa viene a hacerse una atención médica integral y bueno acá después bueno hemos desarrollado digamos más o menos una serie de respuestas para preguntas frecuentes que hace la gente que se viene a hisopar bueno qué debe hacer si se hisoparon bueno acá les dejo digamos las preguntas no les voy a explicar todas las respuestas pero es como para que sepan que bueno esto está bastante trabajado saber también de que el laboratorio responde bastante rápido o muy rápido diría yo 24 horas 24 horas prácticamente tenemos los resultados ya listos de PCR y subidos a SISA que es muy importante con el SISA informado al paciente con el resultado de SISA informado al paciente porque lo apuntamos en el resultado el té rápido por supuesto ni hablar eso está en una horita está pero nos damos un plazo de 72 horas digamos por las dudas que pase cualquier cosa y ahí sí le decimos al paciente si pasa 72 horas que no le recibió el resultado porque el resultado le llega al correo al paciente este bueno si pasa 72 horas y no llega el resultado bueno comunicarse con el con el mail del del hospital otra pregunta frecuente es si nos da si el paciente le da no detectable y aún sigue teniendo síntomas y bueno que vuelva a consultar manteniendo las medidas de aislamiento y el hospital ofrece también un seguimiento entonces al paciente que viene al hospital se lo contacta con su obra social y su obra social si le hace el seguimiento perfecto y si no tiene obra social o quiere que el seguimiento se lo haga al hospital y el hospital lo ofrece y entonces cada tres días se lo llamará por teléfono también hay un link para que se haga un automonitoreo y en caso de que su situación empeore se acerque rápidamente nuevamente a consultorio respiratorio bueno no sé cómo ando con los tiempos pero yo creo que he terminado vamos a dar un tiempito para preguntas les agradezco a todos acá les muestro al equipo del laboratorio en una época pre-COVID estamos todos ahí tomando algo y también estamos con los directivos es una de las reuniones donde de salutación por haber certificado la norma ISO el laboratorio del hospital se ha certificado por norma ISO 9001 2015 este año a pesar del COVID también la hemos recertificado bueno los de la universidad saben de lo que significa esto porque la universidad también tiene la misma certificación así que bueno por mí es todo espero que se haya entendido y si no y puedo aclarar algo bienvenida a las preguntas bueno muchísimas gracias Marcelo por tu exposición por todos los contenidos brindados por todas las las dudas que por ahí es aclarado la gente no ha planteado dudas en el chat pero si tenemos unos minutos y alguien quiere hacer la pregunta en forma oral puedo hacerlo puede activar su micrófono y consultar lo que desee y si no hay preguntas María Laura una sola intervención que yo tenía un par de preguntas y fueron aclaradas con esas de preguntas frecuentes que ellos tienen muy interesante porque evidentemente son las dudas que podemos presentar y digamos el usuario habitual o con menos conocimiento del tema y realmente leyendo atentamente todas las respuestas creo que eso ayuda y mucho y que sería algo muy lindo para compartir como para difundirlo porque realmente son dudas que por lo menos en mi caso había entonces esas preguntas que eran de mi interés y estaban las respuestas ahí así que agradecerle a Marcelo porque como siempre muy claro y muy didáctico y muy preciso en todo lo que lo que nos dijo si yo iba a agregar justamente eso gracias por estas dos últimas presentaciones porque me parece que son sumamente importantes justamente son las preguntas que uno escucha con frecuencia entonces te agradezco que nos las hayas aclarado y las vamos a tener a mano desde Universidad Saludable para la comunidad UMASA bueno me sumo también a las felicitaciones muchas gracias Marcelo sobre todo porque ha sido muy útil saber qué hay que usar y saber para qué se usa porque yo creo que se comete mucha diatrogenia ¿no? y se comete no solamente diatrogenia sino también graves problemas en la comunicación y en la difusión de todo lo que son los estudios para confirmar o no confirmar lo que es la COVID-19 así que creo que ha sido de suma utilidad y espero que haya sido también para todos los participantes remarcar que está en el marco también de los 60 años en la facultad de farmacia y bioquímica y bueno confirmar de que todos los primeros jueves de cada mes se va a seguir desde Universidad Saludable a través del vicerrectorado de extensión de investigación y vinculación con la comunidad con este tipo de charlas de actualización sobre la COVID-19 así que muchas gracias a todos perdón pero yo escucho muy muy bajito no sé si se pueden escribir o algo para que si hay preguntas para que yo las pueda contestar porque la verdad que no alcanzo a escuchar mucho escuché a Patricia bueno escuché a Laura pero pero muy muy bajito si hay alguna pregunta quizás no la logre interpretar porque se escucha muy bajo no hay más preguntas me pone acá Laura por el momento no hay o se entendió o como se dice siempre se entendió o bueno lo dejé a todos con más dudas que antes no no fue clarísimo la exposición perdón perdón acá Nicolás si hace una pregunta ¿cuál es tu experiencia sin importar la marca de reactivos cuál es tu experiencia y recomendación en el uso de los test nasales? en el uso de test rápido antígeno test nasal pone Nicolás que hace la pregunta si no Nicolás te podés activar Nicolás Reynoso no son todos buenos a ver el primero que salió fue el de Avot lo puedo nombrar porque fue el primero que salió y fue el que primero usamos pero la verdad que ahora en el mercado está Roche y está Becton Dickinson que son marcas igual de buenas y bueno ahí la verdad que a veces compramos por una cuestión de cuál es más barato lógicamente porque ahora son todos buenos y en 15 minutos está el resultado algunos requieren un poquito más de manualidad digamos que otros pero no no gran cosa son son todos buenos bueno yo agradecerte la colaboración por supuesto y bueno seguiremos trabajando en equipo y agradecer bueno también a todos los participantes invitarlos a que nos sigan acompañando como bien decía el rector todos los primeros jueves de cada mes en este ciclo también informarles que todas estas actividades virtuales están subidas al canal de YouTube de la universidad para quien desee volver a verlas o si alguien no ha podido participar y quiere acceder a ellas y hemos dejado en el chat un link que le pedimos que completen la encuesta antes de irse así nos quedan estos resultados y como mencionaba antes podemos mejorar nuestras actividades así que muchísimas gracias a todos los participantes vamos a estar en breve difundiendo cuál será la temática de los próximos encuentros y por supuesto los invitamos a participar que tengan todos muy buenas tardes bueno gracias chau hasta luego hasta luego chau